buenas a todos bienvenidos a este nuevo tutorial rapidito donde vamos a entender cómo optimizar la captura o la defensa de un punto en lo denominado como soft cap o sea en español sería algo como captura leve o captura residual vamos a llamarlo así voy a poner de ejemplo este mapa de omaha en warfare y vamos a elegir estos puntos aleatoriamente para poder entender cuál es el área de soft cap habría que ver este gráfico que veis en pantalla el soft cap comprende las cuatro áreas alrededor del punto o alrededor de donde se sitúa el punto o sea cada dos columnas lo que sería cada sector son tres soft cap pero únicamente es válido aquellos cuatro cuadrantes que están alrededor del punto como digo como veis en pantalla remarcados de azul serían los soft cap de cada punto y como veis en pantalla estas áreas rojas no servirían de nada bueno no servían de nada matemáticamente para ningún punto dentro de la modalidad de warfare por lo tanto el soft cap son aquellos cuatro cuadrantes que rodean un punto y en el cuales estando en ellos se defiende o se ataca por el sistema de puntos que si no recuerdas vamos a ver ahora mismo en el modo warfare cuando estás fuera del punto tanto para captura como para defensa tienes un punto se hace cada soldado cuenta por un punto en cambio si el soldado enemigo o tuyo está dentro del círculo cuenta como tres puntos esta es la manera en la cual el juego determina cuando se está capturando y cuando no vamos a verlo con algunos ejemplos imagina que estás atacando o estás defendiendo puedes tomar el color que quieras como el protagonista tuyo tenemos ahí ocho soldados de color rojo que estarían en soft cap y tendríamos tres azules que están en hard cap con esos tres soldados dentro del círculo se suma tres por tres nueve en cambio como fuera los ocho soldados sólo cuentan como un punto contarían como ocho puntos por lo tanto nueve contra ocho se sigue defendiendo y se mantiene la defensa porque hay más puntos de defensa que de ataque pero claro tú dirás entonces ha hecho el soft cap no sirve para nada claro que sirve vamos a ver dos supuestos si uno de los soldados de color rojo pasase dentro del círculo ya estarían capturando porque tendrían tres soldados tres puntos de defensa por lo tanto nueve puntos y habiendo siete soldados fuera y uno dentro contaría como diez puntos tres de dentro y siete de fuera en este caso los rojos ya estarían capturando por lo tanto a lo mismo si un jugador azul por ejemplo se sale del círculo cogería y restaría dos puntos porque pasaría de valer su cuerpo dentro del círculo tres puntos a pasar fuera del círculo y valer tan sólo un punto por lo tanto serían siete puntos de defensa contra ocho puntos de ataque y por lo tanto estarían perdiendo el punto entonces qué validez tiene el uso del soft cap pues te lo voy a enseñar con este ejemplo imaginemos que tenemos este garrison fuera del punto vale respawnean nuestros soldados y al no estar en soft cap los rojos siguen capturando entonces deberíamos procurar poner un garrison dentro de la zona de soft cap o muy cerca de la zona de soft cap para que el tiempo de tránsito de los soldados desde el garrison hasta la zona de soft cap o el círculo sea el mínimo porque así empiezan a contar ya en el momento en el que respawnean y puede ser que por milésimas salves el punto colocar el garrison en la línea justo para no perderlo cuando se pierda el punto o seguir entrando dentro de la zona de soft cap sería esta que veis en pantalla tenéis los garrison pegaditos a la línea de soft cap para que en cuanto salga los soldados ya empiecen a contar con tan sólo unos pasos o ya directamente respawneando y es que esto de soft cap no es sólo para los sl esto es para todos tú eres tropa te han matado estás perdiendo el punto y tienes que darle a respawnear pero antes de hacerlo tienes que pensar lo siguiente tienes que calcular los tres soft cap o sea sea los tres cuadrantes de captura que hay en cada sector o sea sea cada dos columnas y vemos cuál es ese soft cap que corresponde a nuestro punto de captura de defensa por lo tanto tengo que respawnear en los garrison más cercanos como veis esto imaginaos que estos son los garrison que tenéis vosotros disponibles en la partida pues estos son los más óptimos para entrar en soft cap lo más rápido posible y contar ya la puntuación de defensa o de captura como consejo cuando respawneis da igual que seas sl o tropa lo mejor que tienes que hacer es considerar llegar lo antes posible al punto dentro de esa zona de soft cap y si vas a hacer cualquier movimiento de flanqueo procura que sea siempre dentro de la zona de soft cap como veis en las flechas amarillas porque si lo hacéis de otra manera estaréis saliendo del soft cap y durante vuestros movimientos de defensa o de ataque no estaréis contando por el sistema de puntos para el ataque o la defensa como digo sólo en el modo warfare esto en ofensiva no sirve porque no existe soft cap en modo ofensiva y puede ser que tú digas pero ha hecho que jaleo y tengo que estar mirando el mapa si quiero saber si estoy en soft cap o no estoy en soft cap no la realidad es que no la realidad es que el propio juego tiene un sistema por el cual tú en la información del hood del juego que puedes cambiar que esté visible o cada vez quedas a la te en opciones de juego ahí te pone un cartelito donde te dice si estás capturando defendiendo o en liza estos son los tres estados naturales vale en captura evidentemente quiere decir que estás capturando el punto en defensa que lo estás defendiendo y en liza significa que los puntos de ataque y de defensa son iguales en ese instante y que separa tanto la captura como la defensa y esto es una de las maneras de indicar o saber el indicativo perfecto para saber cuál es el estado de ese momento del punto tanto en soft cap como en el punto círculo que contaríamos como ya hemos dicho por tres por lo tanto no tiene que dar pereza mirar el mapa todo la gente tropa y sl regularmente tiene que mirar el mapa para saber todo esto así que no son puros cuadrantes lo que es dentro quiere decir que te puede dar una victoria y hasta aquí el tutorial que quería que supieras pues estos datos de soft cap que muchas veces hablamos de ellos y muchos sl no saben ni siquiera de lo que estamos hablando y es bastante importante cuando tú le dices a tu escuadra o tú le dices al resto oficiales procurar está cerca del soft cap o procurar moveros en el soft cap o moveros hacia el norte que vamos a entrar en soft cap todo esto es importante saberlo porque puede derivar y puede hacer que cambie la partida en un lado o en otro así que muchísimas gracias por ver este vídeo si te gusta todo este contenido si te gustan todos estos tutoriales o las partidas o las risas o la 129 suscríbete a este canal muchísimas gracias chicos por estar aquí y recordar que podéis seguirme en mis redes tanto en twitch todo ha hecho el murciano twitter tiktok todo ha hecho el murciano y si le das un like pues a mí me das una alegría muchísimas gracias a todos chicos y cualquier duda o comentario que queráis decir podéis hacerlo en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo